Urbanismo de género. Otra tontería. Otra tontería. Vosté se ha autoproclamado más de una vez y más de dos como la líder de la oposición a Barcelona. Ustedes son colaboradores necesarios de los delincuentes. La señora Parida, a pesar de las amenaces que acabo de formular, me ha preocupado, señora Parida. No, señores, ocupar no es un derecho, es un delito. Criticar el gobierno de Trias y a mí mismo, ¿te los me cambias? Esto es una declaración de guerra que hacemos desde este grupo, desde Valens, al movimiento Ocupa. Señora Parida, usted tiene un problema. A ver, es que es parla de menors no acompañados. En una candidatura d'extrema dreta. Y ya aparece la palabra extrema dreta. Pues mira, yo les digo, complexa, zero. Dóna absoluta irresponsabilidad. Dóna absoluta irresponsabilidad. Pobrets que son menors. No, señor. Señora Parida. Son menors, pero son delinquents. No se en sortirá. Cap a una dreta misógina. Una partida específica de ayuda y apoyo a familias numerosas.